Desde que terminó con la realeza y el Reino Unido, Meghan Markle está cada vez más abierta y se ha pronunciado sobre diversos temas, desde el movimiento Black Lives Matter hasta otros eventos históricos. En ese sentido, la duquesa de Sassig se envió un comunicado y dio sus condolencias por el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, una jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ruth Bader Ginsburg es considerada ícono de la cultura pop. La jurista era considerada ícono de la cultura pop y perdió la lucha contra el cáncer de páncreas el pasado viernes, razón por la que varias personalidades han enviado mensajes al respecto. Ella ha sido una verdadera inspiración para mí desde que era niña. Honrela, recuérdenla, actúen por ella. Con un legado incomparable e indeleble, Ruth Bader Ginsburg siempre será conocida como una mujer brillante y un ser humano de profunda convicción. Así fueron partes de las palabras de la esposa del príncipe Harry, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que la lucha por la igualdad de género y contra la discriminación racial son parte de sus misiones en esta nueva etapa de su vida, por lo que la admitación por RBG no es casualidad. Ruth argumentó seis casos de igualdad de género entre 1973 y 1976, de los cuales ganó cinco y, de allí en adelante, fue una de las representantes más importantes del movimiento para defender los derechos de las mujeres. La jurista fue uno de los ejemplos a seguir de Meghan Markle. Asimismo, fue la segunda mujer en llegar a la máxima instancia judicial de la nación norteamericana, después de Sandra Day O'Connor. Sin duda, un ejemplo para la madre de Archie. Meghan Markle se sumó a la extensa lista de figuras públicas que hablaron sobre el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, quien quedará en la historia y será recordada como el ícono feminista que fue. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!